Sí, bueno, de parte del Consejo Nacional de Inversiones estamos pues siempre con la preocupación que el sector energético representa para el país, ya que en la parte de la deuda que tiene la estatal energética, es decir, es un peso muy grande sobre la deuda general del país. Lo pudimos ver en los datos del presupuesto general de la República que lo que pagamos en deuda gran parte es de la ENE, pero también miramos con esperanza que ya se mira que se está solucionando el problema, que hay grupos trabajando en la parte de la deuda, la parte de refinanciamiento, reperfilar, volver a negociar ciertos contratos para poder ver que esa deuda no siga creciendo al ritmo que ha crecido hasta ahora. Pero también que hay un grupo trabajando sobre la nueva operatividad del sector, que sea un sector más ágil, que sea que permita mayores entrantes, mayor oportunidad de inversiones en el sector energético, tanto en el área de generación como de transmisión, ya que la parte de distribución y facturación pues ya está dada a una empresa. Entonces ese también se mira con esperanza que llegaremos a tener un sistema más libre, se puede decir, tal vez con el modelo de guatemalteco que ya nosotros lo estamos estudiando y que podamos llegar al punto en que podamos tener una energía consistente, con suficiente potencia y que bajen los precios. Con el apoyo en cámaras de Javier López, les informó Daniel Urraco. Gracias. 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 Gracias.